Soy buen amigo y con colmillo he sabido ganar Ya tengo un rato trabajando sin poder parar Y aunque el dinero no es lo primero, dieran que a gusto me la navego Soy de los pocos que aún siguen en el ruedo Fue los tiempos que pasamos allá en Culiacán Pero no todo fue tan bonito, también nos fue mal En 2008 cayó mi viejo, de varias guerras salí leso Por experiencia ya nadie me cuenta eso Me habían tardado en presentarme pero ahí les da Traigo 70 calaveras que me han de cuidar Si sigo vivo es porque nadie aprende a confiar Sobre mi sufre y esa nunca de fallar Y aquí venimos más recio compa Oscar Seré cabrón que me doy lujos y eso sí es cierto Pero trabajo y soy muy honesto Lo que hoy tenemos es porque lo merecemos Cargo una super bien fajada y es mi talismán Las malas vibras las espanta y me cuida del mal Siempre ando solo, no soy de amigos Perseverante y muy positivo Como el 70 por los radios distinguidos Todo México paseo, voy de aquí para allá Traigo 70 calaveras que me han de cuidar Si sigo vivo es porque nadie aprende a confiar Mucho gusto gente de Alfredo Beltrán